¡Pam! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los bailadores esta noche? ¡Llegarme! ¡Llegarme! La rumba me está llamando ¡Poco! Dile que ya voy ¡Poco! Que me espere un momentito Mientras canto un guaguán ¡Poco! Dile, dile, dile Que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguanto ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Ah, ah, 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 ah! Y vamos a hecharle todo el mundo Un poquitito de azúcar Marito para arriba Toda mi gente bonita ¡Venga tú! ¡Vamos! ¡Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar! ¡Quimpara, quimpara, quimba, quimba! No, 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 no. ¡No, mira! ¡Esta rumba si que suena... Porque todo se mueve acá. ¡Quimpara, quimpara, quimba, quimba... Y yo quiero hacer una pregunta A ver, ¿dónde está la gente de México? De México, manito para arriba De eso, Colombia Argentina Hay algún cubano esta noche aquí Pero en Canadá Estos manitos para arriba, toda mi gente Toda mi gente, venga, todos Ya Venga Para que ustedes digan, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está la gente de México? Manito entonces para el cielo, todo Cha, cha, cha Bien, no ¿Dónde están mis bailadores esta noche? Gracias 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 Gracias